Vuelve que me desespero, mami chula yo te quiero La verdad tu mami chula yo te quiero y tu me quieres Tengo pilas de cotones, entonces loca que tu quieres Dame luz, no me suelte el coro, yo estoy pa' ti Vamos a hacer par de cositas, nada más chula di que si Pero quiero recordarte algo, todo lo que hicimos Todo lo que nos compartimos, lo mucho que nos quisimos Y H mami, esos recuerdos me dan tristeza Pero tu me sube el ánimo cada vez que me besas Me pongo infantil, tu sabes lo que voy a decir Que estoy pa' ti, que estoy for you, que sin ti no puedo vivir Pensando en ti, cada segundo, todos los días me la paso Hasta a veces paro solo y me siento como un payaso Yo ando en mi mente, de recuerdo por recuerdo Así que con mi corazón te regalo todo lo que tengo Y me siento bacano, cuando tu estas a mi lado Porque cuando no estoy contigo yo me siento rechacado Coge mi vida, desde niño te conocía, admiraba tu belleza y quería que tú seas mía Pero no le pare, olvida las discusiones Sin ti en blanco, negro y contigo full de colores No te veo a diario pero de tu amor soy millonario Tú eres la princesa y en el juego yo soy Mari Tú eres la mejor, quiero tenerte, volver a verte, mirarte, tocarte, abrazarte y de nuevo poder besarte De mi anochecer, también eres mi mañana Cuando tengo tristeza se rompe con tu mirada Desde ti yo estoy envuelto, feliz como un toro suelto Tu amor me hechiza, me mantiene despierto Por ti yo no tengo celo, tú me subes pa'l cielo No me dejes mami chula, tú sabes que yo te quiero Cada día pasando, y en ti yo voy pensando Por ti yo no me rido mami, seguiré intentando Es que tú me gustas y la acción No me enteras la futura Yo quiero estar contigo Quiero que tengas por más, yo no quiero ser tu amigo Es que tú me gustas y la acción No me enteras la futura Yo quiero estar contigo Quiero que tengas más amor, yo no quiero ser tu amigo Vuelve que me desespero Mami chula, yo te quiero Vuelve que me desespero Mami chula, yo te espero Vuelve que me desespero Mami chula, yo te quiero Que yo no soy el mimo después de que tú te escuches Porque te amo Mami chula, yo te espero No, es lo que tú dices JP, soy party, shabby Tranqui, tú sabes JP en la mezcla Tú sabes que yo te quiero Y te dedico esta canción Vuelve que lo que Ya No, 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 no